Mi nombre es Ugei María Guillén, soy médico familiar, nutrióloga clínica, médico estético y cosmiatra. Me siento muy indignada en el día de hoy porque anoche, luego de que yo salgo del trabajo, me pongo a realizar lo que son los planes nutricionales, luego terminé uno y lo voy a entregar a una paciente. Cuando regreso, eran como las 9 y 15, como las 9 y 15 más o menos, me paran, me detengo, me dicen, pongan el vehículo en parqueo, lo pongo en parqueo, me dicen que lo apague, apago el vehículo, luego me dicen que le doy mi identificación, le doy el carnet mío de médico familiar, primero el de médico general y el de médico familiar. Al señor, yo no sé quién era, era un mayor, o sea, primero me aprendió uno de rango más bajito, después el más alto. Luego me saca del vehículo, ando con la niña mía de 6 años, me dice que me salga del vehículo y que saque a la niña, digo yo no voy a sacar a la niña, salgo yo y me quedo como así estacionada, parada en la acera y dejo la niña en el vehículo mirándola. Se pone con los dos carnes en la mano y dice que yo estoy mintiendo, usted está mintiendo porque usted está violando como que yo no estaba diciendo la verdad. Entonces en el día de hoy de verdad que me siento indignada porque esto, si eso es a uno que sirve a la sociedad, que entrega de su tiempo, de su esfuerzo, de su sacrificio, le hacen eso. A los delincuentes, a los que no suman, esos si tienen preferencia. Entonces los héroes, miren cómo lo tratan. Me llevan a la casa, me llevan a la casa y se llevan el vehículo. Me dejan sin vehículo. En el día de hoy me levanto, voy a buscar mi vehículo y cuando me encuentro con el fiscal me dice, pero ¿cómo le hicieron eso, doctora? Ellos estaban pidiendo excusas, que no debieron hacer eso porque estaba en falta. Entonces, por favor, nosotros, todos los servidores públicos, vamos a tratar de hacer las cosas como son. No es que nadie tenga privilegios, sino que vamos a hacer las cosas como van. O sea, no faltarle a uno y al otro darle beneficio. No se puede así. Así no podemos. Entonces le explico que cómo voy a ir a mi trabajo de la mañana si no voy a tener vehículo. Me dice que no, que a mí que resuelva. Y me llevaron a la casa con mi niña, se llevaron el vehículo. Entonces así no se puede. Hoy yo no pude ir en la mañana. Tuve que llamar al trabajo porque estaba sin vehículo. No le expliqué porque de verdad me dio vergüenza explicarle a mi compañero qué fue lo que pasó. No le pude decir. Llamé a mi coordinador de zona y le dije que estaba sin vehículo, que no iba, que cualquier cosa que me llamaran. Entonces, no, así no podemos. Vamos a tratar de hacer la cosa como van. Que por favor, o sea, no es que tengan privilegios, pero cuando uno le muestre y que estaba haciendo lo que tenía que hacer, o sea, sirviendo algo desrelacionado con la medicina, que por favor, que tengan conciencia, que a los que sí le mienten ellos lo dejan pasar.